Tenemos menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa, tenemos más posibilidad de control de precios de combustibles que no han aumentado. Sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor nuestra inflación con relación a Estados Unidos. Sí, no sé si tienes ahí la lámina de inflación para que tengamos una idea. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos, pero va a bajar, eso sí lo aseguro.